La idea de la atracción día 58, olvida el como A colación con el tipo anterior, puesto que estás co-creando, debes soltar el como Tú sabes lo que quieres y eso es suficiente, de hecho eso es nuclear para atraerlo Tienes que saber con exactitud todos los detalles de lo que deseas Pero no es necesario que sepas cómo ha de ocurrir, esto se lo dejas a la vida, al universo, al devenir Este tip es muy importante puesto que te obliga a salir del paradigma convencional para situarte en el nuevo paradigma Te obliga a soltar más y más, solo ocúpate de saber lo que quieres y de sentirlo cada día El como sucederá, déjaselo al universo